La Ruta de los Pesebres y la Tradición En él podrás vivir una experiencia a través de los oficios y la salvaguarda de nuestras costumbres y patrimonio Conocen nuestro Papa Noel de 2 metros de alto, diseñado y elaborado por nuestras egresadas y madres cabeza de hogar del taller de confección Recorre nuestros pesebres elaborados con las técnicas y saberes tradicionales, iniciando por el de tejeduría manual, hecho a base de retazos con más de 10 figuras de 1 metro 50 de alto Vive una experiencia en nuestro pesebre en movimiento de carpintería, con más de 100 piezas construidas con material reciclable como retales de madera, acerrín, icopor y cartón Continúa la magia del pesebre de cocina, hecho a partir del residuo de la materia prima como el capacho, la tusa de maíz y la huasca de la mata de plátano Visita nuestra tienda, conoce y apoya con la compra de los productos elaborados por nuestros aprendices y egresados de la institución Termina este macondiano recorrido con una taza de café bicentenario de la Escuela Taller de Caldas Acompañado de las más deliciosas preparaciones, admirando el majestuoso árbol de Navidad de más de 7 metros de alto Con más de 100 figuras como botas, bastones, malla y mini árboles elaborados por el taller de confección